¿Tú no vivías aquí? No, yo vivía en Brickell. Bueno, Biscayne, es como Biscayne Boulevard. Frente al Miami, ¿no? Frente al Miami Arena. Lo que pasa es que cuando tenía arepa, poñera jodido, llevaba todos los días en la tarde para el parque y tal. Y aquí en la casa tienen un jardín chévere y está mucho más cómodo. ¿Por qué no se cambió la vida? Literal, loco. Es como tenía una hija, la amo con locura. No tienes idea de lo que la amo. O sea, es un vacilón. Me alegra los días. O sea, cuando llegó. ¿Por qué todavía? Al principio no. Al principio me tenía el apartamento que tenía devuelto nada. Este es el personal. Tú sabes que yo compré este carro con un solo asiento justo cuando me separé de ella. Justo porque yo decía, quien se tenga que se siente ahí conmigo, tiene que ser una princesa. A la casa. No, gracias, hermano. Esta es tu casa, ¿tú lo sabes? Yo lo sé. Tiene una clave aquí. ¿Sabes la clave? No, todavía no me la sé. ¿No se sabe la clave? Hola, repa. Hola, repa. Tiene, ¿cuántos? Un año y medio. Vamos. Oye, pa loca. Quédate aquí, bolta. Vale, perfecto. Espera, espera, espera. Ya, ya. Se acabó. Ya. Vamos, cuando menos te haces casa. Vamos. ¿Quiere un café? Dale, ve. ¿Cafecito? Dale. Al menos. Coño, ¿tú las viste en el otro apartamento? No, las viste en tu casa. En el otro apartamento, ¿verdad? En el lucecita su... Déjame prender la luz aquí, porque la gente va a querer que... Nos vamos a dar los besos aquí, con las luces así, con estas luces de discoteca, ¿no? Vamos a prender aquí, por lo menos, así. ¿Qué está mejor? Vamos a poner más tenuesita, pues... No, no, porque si te veo en los ojos, cuando... No te hagas las preguntas. Mira, quiero... Vamos, voy por el café. ¿Vale, ve? ¿Qué quieres? Cualquiera, ¿no? El vivo es el té. Incluso, si no puedo... Fuera de... Ya vas a comenzar con tu pregunta... No, 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 pero... Ya vas a comenzar con tu pre... Está obligatorio, eso te lo tengo que hacer. Con tu pregunta salvaje. Y el tarrope estaba bueno así, como... ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve y cómo dice? Coño, sí, es bella, espectacular. Yo creo que la hace más espectacular su personalidad. Tipa espectacular, espectacular. ¿Esto sería el petido? No es mi estilo de mujer. No es mi estilo de mujer. Pero es hermosísima. O sea, es una hija que está... Su cuerpo es espectacular. Ella tiene una clase... Que no tienes idea. Donde llega la tipa, se para. Bueno, yo la conocí a través de Mark, evidentemente. Digamos, hace un disco en español. No, la hace ya dos, tres años. Ir a diciembre, era enero aquí en Miami. Hace frío. La jeba llegó con sobre todo blanco. O sea, una jean así, todo como que vestida de blanco, clara y todo. ¿Es una creativa, alternativa, como dices? No, es que... Claro que lo es, pero ella es una superestrella. Pero yo viví con ella cosas muy... Muy... La tipa es de pinga, o sea, es la que se sienta contigo a comer en el piso. O sea... Pero es tu pana. O sea, tú la tienes en tu celular. Sí, tengo el celular de ella. ¿Tienes el celular escrito? Sí, claro. A ver, ¿qué me darías tu celular? Esa sería la conversación que yo quisiera. A ver. ¿El de Jennifer López? Claro. O sea, imagínate. ¿Quién puede ver una conversación de WhatsApp con Jennifer López? O sea, yo le dije, no va por eso. Déjame ver qué te puedo mostrar, ¿qué no? No, a ver. Espero que no se moleste ella. Bueno, no hay nada así... Pues a ver. ¿Quieres venir a ver o qué? ¿Quieres verlo? 23 de enero del 2017. ¿Esta foto se la mandó hace tú? No, me la mandó ella. ¿Me la mandó ella? Es una jea muy pana, weón. Esa foto tiene una historia súper... Súper divertida porque... O sea... Porque la jea me dice... Te agradezco profundamente este voto de confianza que me des tu teléfono. Yo creo que yo no te lo daría, pero... No, no tengo nada... No, bueno, debe haber ahí un montón de vainas que están... Que no las puedes ver, evidente. ¿Cuándo puse el azúcar, weón? Mira, ¿para qué tú pusiste el azúcar para allá? Eso es loco. Nos dice, mira, Jennifer llega el lunes, necesito un hit. Entonces, coño, cuando te dicen eso... ¿Te dijeron a ti solo? No, 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 te estoy hablando que le dijeron a 100 compositores, a 100 compositores. Y la industria cree, o la gente cree que hace un hit es lanzarte una arepa con mantequilla y queso, entiendes? Eso no es así tan fácil. Entonces, todos teníamos una presión bien candela. Y bueno, yo piqué adelante y le escribí. Tenía el teléfono de ella. Entonces, le dije en inglés. Mi inglés es malísimo. Le digo, hello, Jay. Buen día, Ivana. Me llamaron de Sony para escribir una canción para ti. Te pregunto. ¿Puedo ser arriesgado con la letra? Porque ella estaba cuidando mucho lo que se dijeran las canciones y vainas. Entonces, me dice, sí, por supuesto, de una vez. Entonces, le pongo, ok. Entonces, bueno, tengo una idea. Se llama El anillo para cuándo. Hermano, este mensaje es trascendental. Sí, bueno, la vaina es un vacilón. Ese para cuándo es muy venezolano. Es muy caribeño también. O sea, que yo lo escucho. En dominicano. Yo siento que es de la canción. O sea, cada vez que... Te voy a decir un truco, porque yo como compositor, y muchos, sin peo lo digo, sin rollo lo digo, que es que... Yo trato de... Yo soy una esponja de lo que se escucha en la calle, entiendes? Y el para cuándo es bien venezolano. Coño, birra, ¿qué pasó con la cerveza? Tú no ibas a tener una cerveza. Perico, ¿y la cerveza para cuándo? O sea, eso es muy calle. Yo vengo de un barrio, vengo de la calle Nueva de Vida, de los Jardines del Valle. Y eso siempre se habló así. Míralo, ¿y los culitos para cuándo? O sea, esas vainas así son muy, 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 muy cotidianas. Pero fíjate que me doy cuenta ahorita que me lo dices. Porque hasta ahorita cada vez que se dice para cuándo, te lo robaste. Te robaste esa frase. Nos hicimos la frase nuestra, es verdad. Le pusimos aquí, mira, el anillo para cuándo. Se trata de una mujer que le dice a su hombre, le dice, oye, mira, está todo muy lindo, me tratas como una princesa. O sea, está todo hermosísimo. Mi familia te ama. O sea, mi perrito te adora. Yo me vuelvo loca por ti. Está todo muy lindo. Pero, ¿y el anillo para cuándo? Entonces yo le pongo Oscarcito. Y ella me dice, el anillo. Entonces yo le digo, felicidades, ambos se merecen. Eso fue cuando Alex le entregó el anillo. Y ella me respondió, tú empezaste eso. Esta frase, esto, Oscar. Ella me puso, tú empezaste eso. Este es el mejor pago que te puede haber dado ese tema, ¿no? Que un artista como Jennifer Lopez te reconozca eso. Sí, no sé si lo empecé yo, porque no sé cómo era la relación con Alex, pero que Jennifer Lopez te lo diga y que te lo reconozca. Ahí es la humildad de Jennifer Lopez. O sea, que Jennifer Lopez te diga, tú empezaste eso. Me quedé como, bro, ¿qué carajo le digo a esta jeva? Entonces le puse el monito ese con las manitos así, ¿sabes? Sí, me saqué la pata del barro ahí. Entonces me dice, ahora la próxima canción. Bueno, vamos para la próxima. Le puse feliz por ustedes. Me dijo, mi corazón está lleno. Y me puso dos corazones. Se ve que la jeva se enamoraron, se encontraron de la nada. De la nada. Fue anecdótico, porque era un reto de mostrarle una canción que parecía que era para Alex, ¿entiendes? O sea, parecía que ella estaba interpretando una canción como dedicándosela a Alex y ella no quería que el pana sintiera como una presión que, hey, no, el tipo dio anillo y todo. Pero al principio el pana no como que puso cara así como que escuchando la canción como que pidió la letra y dijo, me pueden dar la letra de esto en inglés pero con cara de bravo. Y nosotros, vejame, a este pana no le gustó la canción. Después, más. Estábamos derrotados porque estaba la jeva ahí, el pana ahí, toda la gente sony y el último eslabón del si va a la canción era Alex, era su pareja, ¿entiendes? Entonces él dice, ponme la canción otra vez. Entonces cada vez que ponían la canción el pana como que ponía una cara indescifrable, cara de póker, ¿sabes? Yo no juego póker pero que los pana que juegan póker están claros de lo que estoy hablando. Él ponía cara así y ponía cara como de bravo. Bueno, terminó la canción preguntó, ¿quién hizo esta canción? Entonces Jennifer, con risa de nervios, dijo, ¿este cabrón? Y yo como que, no, bueno, yo no fui solo, fue con estos pana, o sea, estaba todo nervioso, y el tipo dijo, no, no, ya va, es que ustedes son unos genios, esta canción es por ita, este es nuestro momento, esta canción va a salir, salió, y fue un palazo. Yo creo que la gente debe conocer esto. Has logrado cosas trascendentales, Ozuna, Alex Sensation, Alejandro Sanz, Thalia, Backbone, Marantoli, Nati Natasha, Willie Smith, Yandel, Raycon, gente de zona, y esto. Jennifer ha fixed this. No, 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 no. Hey, I'm going to ask you, speaking of Jennifer, her new song, El Anillo. ¿Qué amere ganas que tengo aquí? Compositor de Si Tú Me Besas, me llamaré tuyo, entró de otras ligas, y yo lo respeto, ya no me quiere, ya no me quiere escribir. Llegando al estudio con my boy. Hi, baby, ¿cómo estás? ¿Quién creen que está conmigo hoy? ¡Oscarcito! Hi, baby. Tenemos una sorpresa que se mueren. Estamos aquí en el estudio que estamos grabando unas demos de unas cositas para mi próximo disco, y estoy aquí con Oscarcito. Es Oscarito, es Oscar. No creen que es bueno escribiendo hasta que llega a escribir con Oscarcito, o hasta que deja que Oscarcito le muestre a una par de canciones. O sea, en serio, qué honor. Yo, 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 dime, dime. Papi. Record that record, bro. I'm so excited about this album, guys. Honestly, Tiana was their early step of the way, and we were making it, so it turned around. With Mark, and Oscarcito, and Doki, and Rik, and Jojim, and Randy. ¿Quién más te falta? ¿Quién más me falta? Yo creo que tengo que hacer una canción a mi viejo. Al final es un artista de los más duros que yo he conocido. Además, que verlo colocando arpas para mí es como que guau, de ahí nace todo, pues. De ahí nace todo. Cualquiera de estos panas que llegaron a mi vida, como Jennifer Lopez, una mujer que uno vio cuando yo tenía 19 años, y yo la veía cantando en un Super Bowl, y decía, guau, te pano. O Mark Anthony, o Will Smith, que uno lo veía desde el principio del rap. Y un día, y llegar un día a un estudio de grabación, con muchos nervios también, este, y mostrarle una canción a Will Smith, y que el tipo diga, guau, el tipo de panas que... ¡Oh, oh! ¡Esto es el tipo de panas! ¡Sí, es el tipo de panas! ¡Esto es el tipo de panas! Te lo pongo desde arriba, ¿eh? Desde arriba, ¿no? Desde el segundo coro, ¿no? Segundo coro, listo. ¿Dónde va eso? ¿Dónde va eso? Oh, 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 oh. ¿Sabes que puedo decir? Segundo? Sí. Cerquita, Oscarcito. ¡Sumos, muy chocos! Yo, o sea, un equipo y yo, no puedo ser tan egoísta en decir que yo soy el único que hace la canción, porque detrás de esto hay una maquinaria muy grande. Pero, por cosas del destino, siempre me colocan a mí como vocal coach. ¿Se imaginan? Imagínate ser vocal coach de Marc Anthony. O sea, ¿qué carajo le dices? ¿El vocal coach es el que le dices cómo va la melodía? Es como, Marc, en vez de hacer... O sea, el que le expliques a Marc Anthony, ¿cómo le explicas a Marc Anthony qué carajo tiene que cantar si el tipo es un monstruo, ¿entiendes? Pero ellos saben, es como un coach de bateo. O sea, Miguel Cabrera, bro, ya sabe batear, ¿entiendes? Pero tal vez hay alguien que le dice, Miguel, tú estás bateando para no sé cuánto. Tal vez si... subo un poquito el codo y el tipo empieza a batear mejor. Son detalles que uno, como intérprete, no ve estando en el micrófono. Pero sí el que está detrás de cabina y el que estaba detrás de cabina era yo, en muchas de estas oportunidades. Entonces, en ese caso, con Will Smith, brother, o sea, yo decía, ¿qué hago yo con Will Smith? O sea, este pana lo vengo viendo yo desde que era un niño, desde que teníamos el televisor. ¿Te acuerdas el televisor que se cambiaba así? Clac, 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 clac. Y esperar las seis de la tarde, creo que era las seis de la tarde que le pasaban a esperar el príncipe del rap, pero con una emoción para ver el próximo capítulo del príncipe del rap. Y ese pana todavía mantiene la esencia, mantiene su humildad y me lo dejó saber ahí, pues. A la tercera vencida. Pero si no te contestó la tercera, yo pregunto. Quedo mal, güero. Si no me atender la tercera, porque tú sabes, tú sabes, el camión de bola que yo he hecho para conquistar ayer el niño. Por fastidioso. La voy a llamar ahorita y me va a atender. No, ahorita, 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 queda mal. es la mía mira el estúpido y que no me iba a atender el teléfono mira ayer le puedo preguntar a buscar lo que yo quiera lo que tú quieras listo tengo permiso es el culpable de que me iras a preguntar quieres otro café aparte que quiero otro café me quiero sentar porque lo que te vas a preguntar creo que te va a mover tu sabes que yo soy muy amigo de generalina si, si, si es buena amiga esto no se ve mira arepa esa va a cazar lagartija si no, arepa te va a comer como una lagartija voy a empezar contándote un recuentico de las cosas con Gerald para que puedas entender por que llegamos a separarnos como tal el gravísimo error que Gerald y yo cometimos es que llevamos siempre el trabajo a la casa osea llegábamos a la casa y hablábamos de bueno el tema que tenemos que lanzar mañana tenemos la agenda tenemos el viaje, compraste el pasaje dile al manager si compro, no y el tema, oye como esta sonando el tema en la radio hay que apretar porque no llámate el tipo de la radio osea estabamos todo el tiempo en eso entonces eso fue un error y sin querer no nos dimos cuenta y se fue perdiendo la pasión se fue perdiendo la pasión de ella conmigo y osea de ambos pues de mi para ella y de ella para conmigo se fue perdiendo la pasión porque no nos dimos cuenta y nos terminamos convirtiendo en los últimos años porque si bien es cierto que teníamos una pasión desbordada cuando comenzamos se fue perdiendo, perdiendo, perdiendo y los últimos años éramos pana y lo digo sin miedo, sin problema porque esto incluso es un mensaje para los matrimonios un mensaje para las relaciones que tienen muchos años mis viejos tienen 52 años juntos y yo digo que la única manera es que bro, esos dos viejos se encierren en un cuarto y hagan cosas locas a los 52 años y se aman y se adoran y se acahuetean esas cosas Gerald y yo las fuimos perdiendo, perdiendo, perdiendo con el tiempo ya no quería yo hacer el amor con Geraldine y Geraldine no me quería hacer el amor pero nos queríamos de una manera loca era una cosa rarísima todavía mira, la relación con Gerald es una de más allá yo puedo hablar con Gerald por 10 horas y nos reímos yo vengo de y esto es durísimo sobre todo el momento fue heavy como al mes, yo venía de Valencia de un show y Gerald me dice como al mes y algo, mes y medio y Gerald me dice apúrate que no siento un dolor horrible me dice apúrate, me siento mal me siento mal y yo relajado para darle calma nervioso evidentemente pero como para no transmitirle nerviosismo y angustia a ella le digo tranquila ay, tranquila upa, como yo le decía upa, tranquila eso, eso son contracciones naturales tu cuerpo está cambiando no te preocupes, ese dolor va a pasar ya voy en camino apúrate que me siento mal ella el umbral del dolor lo tiene, ella es fuerte ella se rompe y diga, no importa si se cura ella es fuerte, es una mujer fuerte pero me lo dijo con tal convicción que yo dije pana, la chama se siente mal este, llegamos a la yo llevo a la clínica y la cara del urólogo no era normal y ahí tu sabías que algo había pasado yo vi la cara del doctor yo vi la cara del doctor y como está Gerald, bueno está ahí más o menos ha sangrado mucho ha sangrado mucho un 90% que hayan pedido el bebé eso suele suceder y volví a hablar con Dios en ese momento así como cuando el peluche le di gracias a Dios por mandarme ese regalo en ese momento también dije Diosito, me tienes confundido era muy egoísta decir no, no tenemos que estar juntos para siempre porque ella no iba a ser feliz yo tampoco mira Oscar hablando de de rupturas ya quiero dejar tu lado emocional que te agradezco de verdad como te has abierto hermano, de verdad sé que no es fácil hablar de hoy por hoy ya se me hace un poco sí, pero siempre hablar de la vida íntima sobre todo a los que están expuestos a la fama o el reconocimiento público nunca es tan fácil pero profesionalmente también tuviste separaciones importantes sí, sí, total el escuadrón pero eso me gustaría que me lo contestaras en tu estudio porque hoy quiero hablar de música ahora vamos allá llévame entonces aquí te la pasas trabajando Oscar sí, muchísimo es algo que corregido también porque a veces me la paso aquí todo el día metido como estoy dentro de mi casa tengo los lugares los juguetes para hacer música este, y bueno mira fíjate ahorita son las 11 de la noche y me está escribiendo Alex Sensation que es un duro aquí en los Estados Unidos en la radio ahí me está escribiendo Liaris que tengo una hora y media que no le contesto por culpa tuya papi love you coño avísame me tienes abandonado tenemos que vernos pronto coño avísame 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 ti activo ti papi avísame te voy a prender la luz siguenme hablando siguenme hablando que esto está estamos aquí estamos papi la mayoría de la televisión estamos en vivo es mucho o poco no, está bien está bien así que dice el público dale mira viene ese fenómeno de Franco y Oscarcito del escuadrón que prácticamente revolucionó la música urbana en Venezuela de hecho hay algo que en su momento a lo mejor lo escuché y lo sabía pero hoy cuando venía a entrevistarte me acordé de algo particular la canción que hace famoso a Chino y a Nacho tu cachorrita la escribiste tú ese fue tu primer hit como compositor dije bueno voy a escribir un raguetón para que lo que es y me puso a jugar con el cuaderno salió esa canción recuerdo que Franco en este caso eso no lo sabe mucha gente fue el productor musical de esta nueva etapa de Calle Ciega Franco siendo yo parte de A.5 también me invita él me invita a ser parte de esta producción me dice Oscar sabes que me llamaron para hacer Calle Ciega de nuevo tiene nuevos integrantes y bueno quieren hacer un disco nuevo bueno vamos a darle pues haciendo el disco nosotros veníamos con la influencia de Puerto Rico y nosotros le decimos a los managers de Calle Ciega en ese entonces estaba Luifer Emilio Chino Nacho y Kent era Calle Ciega cuando comenzamos a hacer el disco ya veníamos con la influencia de Puerto Rico y nosotros le decimos a los managers brother brother vamos a hacer reggaetón y en esa época el reggaetón no existía en la mente de nadie en Latinoamérica o sea no existía el reggaetón o sea el reggaetón ah reggaetón no brother eso es para barrios eso es para otro tipo la gente nos decía no reggaetón las disqueras no crean en el reggaetón decían no reggaetón no vale eso es para gente que nada que ver trataban horrible el reggaetón hicimos la cachorrita como prueba y quedó chévere hicimos un disco de merengue hicimos Te extraña mi cama y La Cachorrita los únicos dos reggaetón fueron las canciones que pegaron de Calle Ciega La Cachorrita Te extraña mi cama y El Vestido Rojo mami tu sabes que te mueves caliente como te extraña mi cama te llamas el chino venía de un grupo que se llamaba Escala 1 Nacho venía de un grupo que se llamaba Equilibrio de Puerto de la Cruz todos venían de grupo que venía de Mérida o sea nadie estaba haciendo reggaetón ni merengue ni nada y pegó muchísimo 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 y después viene viene con Frankie Oscarcito el escuadrón lo que pasa es que en el escuadrón hubo un luto en la gente que le gustaba la música urbana cuando ustedes se separaron la gente lo sintió totalmente y de paso tú sabes que en ese momento cuando ustedes empiezan a a separarse de hecho yo fui al último concierto de Frankie Oscarcito en Caracas creo que era para McDonald's wow yo estaba ahí pero tú fuiste para tú tú eras fan de Frankie Oscarcito fuiste a varios me invitó a Caracas wow me invitó a salir me invitó a salir oh dios mio no estamos empezando a salir éramos amigos en esa época echa tu cuenta pero ahí yo me enteré de algo y voy a aprovechar esto ustedes ni siquiera se hablaban en ese momento si no tuvimos como doc tuvimos es que fue heavy bro porque veníamos de a punto 5 nos salimos de a punto 5 todo el mundo nos dijo hoy ustedes tienen pegado las canciones de Calle Ciega de los hijos de la calle del otro grupo o sea toda la el record report que en ese entonces era la cartelera más importante del radio en Venezuela los primeros cinco canciones eran del escuadrón porque estaba muy pegado al reggaetón bueno nada veníamos de muchas cosas cuando hacemos cuando hacemos el escuadrón Franco y Oscarcito al principio el primer el primer golpe para mí el primer golpe para mí fuerte es que Franco se empata con una de las bailarinas ¿no? que hoy por hoy una chamita bien famosa en las redes y eso se ha hecho famosa baila muy bien una chamita muy buena hubo una llamada de atención de mi parte para la bailarina ¿no? y Franco no le gustó porque es su novia pues y me dice bueno que te pasa a ti porque tú empezamos ya a digo Franco tú la chama es bailarina del escuadrón o sea por más que sea tu novia está cometiendo una falta o sea aprendamos a separar profesionalismo como de sentimentalismo y eso no no le gustó a Franco para nada desde ahí comenzaron las cosas con ¿quién es la bailarina? ¿quién es? Maga se me llama Maga Braco Bracovich Bracovich su apellido muy buena no se niega el talento de la chama una llamada atención normal como profesional y como líder de un proyecto y le jale las orejas y Franco no le molestó no le gustó para nada y me lo dijo sí o sea que de ahí empezó todo pero te estoy hablando que comenzando el escuadrón teníamos sonando el primer tema que pegamos hoy me rindo a tus pies entonces yo dije bueno dios mío me acaba de salir de a punto 5 esto puede ser un camino para mi estabilidad económica el escuadrón se pronostica bien ya habíamos comenzado a hacer show estábamos pegando estábamos pegados en la calle y yo sacrifique te soy bien honesto y bueno respire dije bueno voy a respirar voy a seguir adelante porque Franco me lo dijo muy claro un día Franco me lo dijo una noche si tú vuelves a a molestar a a Maga pues esta relación se acaba era fue una relación muy muy tóxica desde el comienzo del escuadrón Franco es un te voy a comentar algo de Franco yo yo aprendí yo aprendí a producir música viendo a Franco porque yo no sabía usar programas de programas de para hacer música no tenía ni idea entonces Franco era una bestia ¿cuál crees tú que haya sido la causa de que tú hayas tenido éxito y el no? posiblemente posiblemente que yo sabía posiblemente yo supe separar la parte profesional o sea yo soy super estricto con los horarios soy super estricto con la conmigo mismo o sea si yo sé que yo mañana tengo que hacer un vuelo porque mañana hay un viaje muy importante donde voy a presentarme los premios X yo sé que tengo que acostarme temprano tengo que mantener y Franco eso le pasó a cualquier persona no lo estoy juzgando simplemente eso pasó Franco era un rockstar Franco era llegaba tarde a todos lados y era un rockstar o sea él es rockero Franco es rockero desde Chamo o sea su jini él es rockstar él es así y llegaba tarde a todos lados y eso a mí me como buen este practicante de artes marciales tú no puedes ir un minuto tarde y eso lo aprendí yo Franco no hizo artes marciales Franco llegaba una hora tarde entonces esas cosas pero eso no quita lo talentoso que es él es un buen ser humano pero bueno la relación era una mierda la relación era una mierda a Israel o sea nosotros llegamos en band distintas llegaban a los conciertos en band distintas en band distintas si era posible si era posible que él volara un vuelo distinto al mío coño chévere mejor no le quiero ver la cara o sea llegó un momento que ya la vaina era tan pero tan tóxica ¿crees que le faltó madurez a los dos? posiblemente posiblemente tú lo anunciaste en una rueda de prensa para él fue una sorpresa eso me lo contó Kerlin en la entrevista pasada obviamente las separaciones son son horribles son horribles hicieras algo diferente de ese momento con la madurez y la experiencia que tienes hoy lo harías igual o hubieses cambiado algo antes yo era muy rencoroso he aprendido a no hacerlo antes era súper rencoroso y te estoy hablando que he aprendido a hacerla hace un año para acá reconozco que con los años el rencor no te lleva a nada el odio no te lleva a nada y a veces yo el rencor era el el que me empujaba a hacer cosas ¿entiendes? yo decía no voy a hablar con este pana no voy a hablar hoy por hoy si pudiera echar para atrás ¿sabes cuántas cosas hubiese corregido? en mi vida si no hubiese si no hubiese si no hubiese dejado por el rencor entre esas una relación profesionalmente hablando con Franco ¿los llevan bien? nos los llevamos bien ojo con lo que te voy a decir no le estoy echando la culpa a Franco del fracaso del escuadrón porque yo también tuve errores y tuve defectos y como todo te estoy diciendo lo que a mí no me gustaba de Franco tal vez habían cosas mías que a él no le gustaran pues entiendo y tal vez por rebeldía él actuaba conmigo si yo no te estoy diciendo que soy el hombre perfecto ni que yo era el tipo correcto y Franco era el malo no 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 ni el yin y el yang tal vez yo tenía cosas malas pero una vez hace poco nos reunimos nos dijimos cosas Franco valientemente me reconoció sus defectos las cosas que hizo en el pasado lloró primera vez que yo vi a Franco con los ojos ahogados en un restaurante fue un restaurante en aventura mall nos reunimos y Franco se le aguardan los ojos y me dijo Oscar yo sé que yo cometí muchos errores y eso me pasó súper valiente de su parte y hoy por hoy cuidado con Franco osea Franco en cualquier momento puede dar un batazo entiendes porque es un tipo talentoso y yo aprendí a producir música viendo así sentado a Franco aquí y tú dónde estás tú ahorita entiendes yo soy tú y yo me sentaba así a Franco pues entiendes ah mira ah mira control tal ah mira oye mira para poder poner un instrumento ahí X hay que hacer esto y yo aprendí viéndolo y eso lo reconozco pero de aquí a a Pekín tipo súper talentoso es una buena historia súper súper pero sabes que hay una historia ya casi para cerrar 2016 tu mejor momento te separas lanzas besos de chocolate te acuerdas que trabajamos ese beso de chocolate lo trabajamos juntos ese tema y de pronto al poco tiempo te retiras en el mejor momento en el mejor momento o digamos en un momento donde ya tenías la madurez tenías ya habías amasado tal vez un capital y de repente sin ninguna causa o una causa emocional decides apartarte de todo eso no extrañas los aplausos no extrañas la tarima si no totalmente fueron muchas cosas que sucedieron y esto también lo voy a hablar por primera vez contigo a través de tu ventana mucha gente te sigue y te agradezco muchísimo que me des la oportunidad para yo decir cosas que nunca he dicho antes fue una avalancha de cosas de situaciones en mi vida separación de pareja me dan la noticia que yo no puedo regresar a Venezuela no puedo ir para Venezuela entre mil cosas más no regresar a Venezuela cuando yo decido cuando decidimos separarnos todos mis bienes eh capitales como lo puedo decir bienes la plata la plata yo agarré y bueno no todo lo que hice con Gerald porque en verdad lo hicimos todo lo poco también y lo mucho porque para nosotros fue valioso pues entiendo este yo lo repartí con Gerald porque nos merecían ella merecía su parte yo me quedo con un 50% de las cosas que hicimos juntos este en ese entonces me dicen no puedes regresar para Venezuela yo me había metido en un montón de deudas en cosas inversiones y eso de mi 50% tuve que devolverle el dinero a todo todo el mundo en Venezuela que ya me había contratado a todo el mundo que me había contratado bodas 15 años fiestas corporativas x todos los shows y de mi 50% me quedé como con un 10 del 10% que yo me quedé me te estoy hablando que se fue hace poco te estoy hablando que se fue en el 2017 me quedé con el 10% de los cuales tenía que pagarle pagar las deudas estaba quebrado estaba quebrado iba estaba quebrado y yo decía dios mío que es esta vaina que me está pasando estaba quebrado no tenía como pagar el alquiler del apartamento hace un año y medio no me digas qué tema esto es horrible la pregunta que te voy a hacer pero es que me da amor no me digas qué tema cuánta plata te ha dejado un tema de esto que produces en esa computadora cuanta plata coño te puedo decir que ahorita no te voy a decir una cifra porque es como feo decir una cifra no sé pero si te puedo decir que tengo una estabilidad económica hace un año y medio para acá y eso es contradictorio porque tú dices coño este pana que le ha echado tantas horas a la vida durante muchísimos años de trabajo como es que hace un año y medio para acá ya no ve el precio en el menú de los restaurantes o como es que ya no como es que ya está tranquilo para ayudar a mucha gente y así es el mundo artístico la gente cree que esto es mantequilla o sea la gente cree que esto es no este pana es artista este tiene toda la plata del mundo o este pana x hace un año y medio para acá y ra es que yo vi luz y si es verdad he hecho plata de hace un año y medio para acá no te puedo decir que una canción lo logró fue el que me logró sacar de esa oscuridad que venía sin querer porque es que yo lo llamo oscuridad como que como que cosas que dios te pone ahí pues entiendes como que mira te voy a para que aprendas carajito te voy a mandar estos obstáculos y se explota el volcán de la prosperidad otra vez entiendes yo no tenía hace un año y medio para pagar la renta de la casa tan a punto de botarme del apartamento que tu fuiste hace un año y pico lo que pasa es que yo soy fuerte y yo no lo demuestro eso a nadie entiendes yo soy fuerte y ra o sea yo puedo estar pasando por el peor momento de mi vida pero jamás te vas a enterar jamás te vas a enterar y hace un año y medio hace un año y medio exactamente estaba pasando por uno de los mejores momentos peores momentos de mi vida y afortunadamente empezaron a llegar los chequecitos de las canciones que hice para Jennifer López para Thalía para Marc Anthony para Alejandro Sanz para el otro empezaron a llegar los chequecitos yo puf 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 chévere y por hoy este estoy bien enfocado en mantener esa estabilidad económica sigo ayudando a mis padres venimos de una familia muy 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 humilde si tu te sientas ahí y haces un tema que conquista el mundo como el anillo como temas que has hecho para otros artistas nunca te has dicho bueno ya basta no va a ser un tema para mí no te has generado otra vez no has sentido ese gusanito otra vez si no obviamente si obviamente si pues es que fueron tantos años de de trabajar 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 brindando emociones a la gente que yo también sentí y bueno y mis emociones para cuando o sea cuando carajo yo voy para la playa y cuando yo manejo bicicleta y cuando me disfruto el cumpleaños el cumpleaños de mis viejos o mi cumpleaños o si el día que yo me senta con fiebre tengo gripe y me quiero quedar en la casa cuando pueda poder disfrutar eso y por eso me tomo un respiro o sea dije brother ahorita estoy viviendo a plenitud o sea si me encantaría el aplauso es divino y no te lo niego pero tampoco el aplauso como el dinero son causantes de mi felicidad causantes de mi felicidad es ver a mi viejo salir de un quirófano hace dos semanas esos son los causantes de mi felicidad ver a mis sobrinas crecer a arepas jugar con arepas ir para la playa manejar bicicleta eso es lo que me hace feliz pero en cualquier momento oscarcito se retira he estado hablando de un retiro y ya oscarcito es un ciclo puedo regresar en dos meses que se yo y si me pica el gusanito otra vez de la tarima posiblemente pase pues le tengo un amor y una pasión muy grande a la música pero a lo mejor dentro de 5 años o a lo mejor tampoco no hago nada yo no se si eso se puede hacer pero no tienes nada en esa computadora que nos puedas mostrar de algo que nunca nadie haya escuchado verga eso es un compromiso muy jodido en verdad en serio para que te puedo mostrar esto tiene este es lentico lentico perreo rico pa 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 vacilarla pa vacilarla quiero seguir trabajando quiero seguir trabajando quiero seguir trabajando quiero seguir trabajando no me aferro al éxito todo lo contrario me esmero para seguirlo teniendo entonces nunca pierdan la ilusión mantengan su humildad eso es lo importante que mantengan la esperanza que mantengan siempre la que se diviertan haciendo lo que hacen yo puedo estar a veces hasta las que de la mañana divirtiéndonos y no tengo un horario y no digo es que ya tengo 10 horas trabajando no puedo durar mil pero me estoy divirtiendo entonces hagan lo que hagan que se vacilen lo que hagan y si es para la música que se preparen es un mundo muy sucio la música es un mundo muy sucio y de mucha desilusión hoy por hoy yo teniendo todos los éxitos que tengo conociendo a tantos artistas todavía hoy por hoy a veces yo le escribo a artistas y me dejan en visto por ejemplo pero eso a mi me encanta porque la vida es así la vida es así la vida es así y me los voy a encontrar más adelante a cualquiera de ellos sin represalias sin rencores pero no va a ser una lección para ellos va a ser una lección para mí